En nuestra sección de nutrición os voy a hablar de algo bastante delicado, las hemorroides. ¿Qué alimentos son los alimentos que debemos tomar? Pues bueno, como he comentado, la fibra. La fibra de la fruta, por ejemplo, muy importante. Por ejemplo, las peras. ¿Qué otro tipo de fibra? Bueno, pues podemos también tomar el arroz. En vez de tomar arroz blanco, vamos a intentar que sea integral. Y la fibra nos va a ayudar. Eso sí, estoy hablando de fibra y es importante, que ya os comentaré también, beber agua, muchos líquidos. ¿Por qué? Porque si tomamos mucha fibra, la fibra va a absorber ese líquido y también podría provocarnos estreñimiento. Así que tenemos que tomar mucha agua, además de tomar la fibra. ¿Dónde podemos encontrar más fibra? Bueno, pues por ejemplo, en frutos secos, en cereales, en el desayuno. Todos aquellos alimentos que nos puedan aportar fibra son positivos, con un poquito de agua. Vamos a recordarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que evitar? Bueno, pues el café, la teína y luego también azúcar simple, galletas, pan blanco. Tampoco vamos a coger y de repente vamos a tomar mucha fibra y dejarlo otro de lado. No, pero hay que equilibrar. Así que ya sabéis, para estar más cómodas y recuperarnos rapidísimo de estos pequeños cositas que nos pasan después del embarazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!